Y ahí vemos también este campo, como lo comentaba, en su peor estado, que los últimos seis años de las últimas dos administraciones, si hablamos del 2005-2008, se le daba atención buena, en 2008-2011 se le dio una atención más o menos que lo mantuvo en buenas condiciones, pero de un año para aquí, créame que ha estado desatendido. Y este campo, usted lo ve, no tiene pasto, el que tiene está muerto, está a punto de desaparecer y no sabemos si piensan que es igual, que el mantenimiento de este campo sea igual del bicentenario, hay que regarlo un poquito aunque sea, porque esto no es sintético, es natural y necesita las atenciones que por naturaleza necesita una instalación deportiva. Y sobre todo porque es la instalación deportiva de la unidad más emblemática de Cozumel. La más antigua de Cozumel, precisamente. Y esperemos que no llegue, se llegue hasta los extremos y este campo se llegue a ver como las recién pasadas imágenes del campo de la San Gervasio, donde pues ya prácticamente no hay remedio. Aquí todavía existe remedio, se puede regar. El pretexto es de que no sirven las bombas, como se comentó en el bloque pasado, no existen las bombas de riego, no sirven y pues no hay recurso para comprarlas. Pero señores, se cuenta con gente, personal humano que puede regarla, regar con una manguera, bien nos lo decían ayer precisamente yo que acudí a esta instalación. ¿Por qué no riegan la gente? Los futbolistas me comentaban, ¿por qué el personal del ayuntamiento no riega el campo? Porque sí, simple y sencillamente no se le da el mantenimiento adecuado. Hemos pasado en las mañanas, cuando vamos a veces a la dirección de deportes, cuando voy a dejar a mis hijos a la escuela, simple y sencillamente no se riega el campo. Esto tiene, como bien saben, todo ser vivo requiere de agua, señores, nosotros requerimos de agua, el campo también, el pasto requiere de agua para poder subsistir y simple y sencillamente no está ocurriendo esto. Hoy, ayer precisamente cayó una lluvia que pues a pesar de que cayó poquita, yo ayer fui a arbitrar a esta, anoche fui a arbitrar a este campo y el campo estaba hecho un polverillo, señores. Eso significa de que no se ha regado en varias semanas y pues simple y sencillamente lo absorbió así y ya, pues no se le ha vuelto a regar. Ahorita se ve en las instalaciones un poco húmedas, pero pues simple y sencillamente esto lo va a absorber y les aseguro que hoy en la noche el campo va a ser un polvadero. Así es, pues ojalá también que atiendan este campo y no solo este, todas las instalaciones deportivas que necesitan un poco mantenimiento porque Cozumel no puede quedarse sin este tipo de instalaciones o por el contrario, el pretexto para no traer eventos nacionales, estatales, de fútbol, ya no va a ser que Cozumel esté peleado con la asociación, sino va a ser porque no tiene instalaciones adecuadas en donde hacer los partidos. Y bueno, es momento de hacer la última pausa comercial y de regreso tendremos el análisis de lo que es el deporte en la semana que recién está por concluir. Vamos a platicar acerca de lo que viene para ese fin de semana, así que no se despegue de su televisor. Vamos a la pausa, no tardamos y regresamos. Ya estamos de vuelta, esto es Debate Deportivo y gracias a todos de verdad por los mensajes que nos han enviado. Ahorita lo vamos a comentar después de tocar esos puntos y ojalá que usted nos siga mandando sus comentarios porque eso nos va a ayudar a tener los temas para manejar en el programa que a usted le interesan. Y dos, para saber que nos están viendo. Entonces esto quiere decir que mucha gente ve nuestro programa, ya tuvimos algunos programas de que nos llamaron desde Guadalajara cuando estaban los chicos de Tablavela. Así que gracias por su preferencia y gracias por sus comentarios. Ahorita vamos a leerlos después de estos temas. Primero nos vamos con el fútbol de la tercera división. Rafa, los Huracanes de Cozumel aún aferrados a su esperanza de calificar a la liguilla. Están a cuatro puntos de los Jaguares, van a jugar contra ellos. Si ganan quedaría una diferencia de un punto, pero lo claro es que su calificación ya no depende de ellos. Así es, simple y sencillamente los Huracanes de Cozumel. Pues esto es una muestra de la mediocre, por así decirlo, temporada que hicieron. Sobre todo en la primera vuelta en la cual quedaron en sexto lugar al cierre de la misma. Esto después de varias derrotas, muchos empates. Y pues simple y sencillamente muestra de que no había un juego definido, un sistema definido con el antiguo entrenador, el profesor Marco Antonio Rincón. Y esto pues ya se está reflejando al cierre de la temporada, donde los Huracanes pues simple y sencillamente están a punto de quedarse fuera de la fiesta grande. Así es, Rafa. El problema principal de los Huracanes ha sido que han dejado de escapar muchos puntos en casa. Con decirles que las últimas dos jornadas que jugaron aquí en Cozumel, perdieron contra los pioneros de Cancún. Cuando iban ganando les dieron la vuelta y perdieron como locales. Y contra el Interplaya pues apenas empataron y ganaron el punto extra. Han dejado de escapar cerca de 16 puntos del local. Lo cual a estas alturas y de haber habido hacer valer su condición como local. Pues 16 puntos más los 24 que tienen ahorita o más los 24 que tienen ahorita. 40 puntos. Pues ya estarían en los primeros lugares. Así es. Y los tigrillos tienen 41 y son líderes. Entonces eso hablaría de que no se han hecho bien las cosas, no se ha aprovechado la condición del local. Y de visitante mucho menos han podido conseguir los resultados. Efectivamente fue un error haber traído a este profesor Marco Antonio Rincón que no conocía nada del fútbol aquí de Cozumel. Se tuvo que hablar por tercera ocasión al profesor Daniel Mora para que se hiciera cargo y tratara de rescatarlo. Lo cual está pues a un paso podríamos decir de rescatarlo o a un paso de también hundirse junto con el equipo. Ojalá y que ganen, ojalá y que los de arriba pierdan para que en base a un milagro puedan calificar a la liguilla. Aunque no sabemos que tanto puedan dar pelea en esa instancia. Esto no es culpa ni del profesor Mora ni de los jugadores, cabe hacer mención. Esto es culpa directamente de la directiva, valga la redundancia. De haber tomado esta mala decisión al inicio de temporada, el optar por prescindir de los servicios del profesor Daniel Mora. Que a pesar de las diferencias que tuvo con la directiva, porque se sabe que tuvo algunas diferencias con la directiva. Pues hizo un muy buen papel la temporada pasada, calificó al equipo a los 16avos. En 32avos y fue eliminado en 16avos por un equipo de Tecamachalco que es una potencia. Incluso terminó siendo el campeón de la tercera división. Y pues esto da muestra de que se estaba trabajando bien con el profesor. Conocía a los jugadores y ya se tenía un sistema de juego. El cual siempre que un equipo venía a jugar a la unidad deportiva bicentenario. Era para tirarse atrás. ¿Por qué? Porque los huracanes arrasaban con todos los rivales que tenían, que les tocaba enfrentarse en casa. Hay golizas a Dragones de Tabasco. Me acuerdo que el único partido que no perdieron fue en casa. Porque prácticamente todos los ganaron la temporada pasada. Fue contra los ejidatales de Bonfil. El cual empataron y perdieron el punto extra en penales. Ese fue el único partido que dejaron ir puntos en casa. Y pues ahora, en lo que es esta temporada 2011-2012, el mal inicio. 11 puntos, 11 puntos simple y sencillamente obtuvieron en la primera vuelta. Y ahora nada más 13 puntos en esta segunda vuelta. Pues eso habla de que hay un mal trabajo y una mala decisión por parte de la directiva de los huracanes de Cozumel. Así es. Y bueno, vuelve a estar ahí el comentario de que los jugadores que llegan como refuerzos, muchas veces no dan ahí el extra que se necesita, ¿no? Para que destaquen por encima de los locales. Que otra vez hay que mencionarlo, Eduardo Aguirre. Y desde que regresó para la segunda vuelta de León, pues fue el que estuvo sacando la casta, como dice Rafa, para este equipo huracanes de Cozumel. Van a jugar ese sábado allá en Chiapas ante los Jaguares de la 48, buscando el triunfo que nos acerque a su boleto a la liguilla. Algo más que comentar sobre los huracanes, Rafa. Pues simple y sencillamente que nos vemos la próxima temporada porque dudo mucho de que obtengan la victoria ahí en Chiapas. Sabemos que Jaguares son los actuales líderes y pues simple y sencillamente las estadísticas... Sabemos que a la hora del juego las estadísticas no cuentan, pero las estadísticas simple y sencillamente no pintan a favor de los huracanes de Cozumel. Así que, a mi parecer, nos vemos la próxima temporada. Así es. Ojalá, ojalá y que no sea así. Yo no soy tan pesimista como Rafa, pero...